Y una emergencia se registró esta tarde en la localidad de Usme, en Bogotá. Los habitantes de la zona grabaron los momentos de angustia que se vivieron en los sectores de Santa Librada y Yomasa. Los fuertes vientos acompañados de lluvia destruyeron los techos de varias viviendas. Organismos de socorro se desplazaron hasta el lugar para atender la emergencia. Hasta el momento se desconoce el número de casas afectadas. Según el reporte más reciente, el hecho no dejó personas lesionadas.